Y ya regresamos con más información, con más noticias, estamos en Grupo Eclipse y saludamos con mucho gusto al licenciado Enrique Alcocer Basto, director de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Muy buenos días. Hola Norma, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti, a todos aquí en el estudio y desde luego pues al público de Eclipse que amablemente nos acompaña. Nos da mucho gusto verle aquí en el estudio, siempre estamos platicando a través de la línea telefónica donde muy amablemente nos hace pues el favor de darnos a conocer el trabajo que están realizando dentro de Procibi. Y este miércoles concluyó la temporada de huracanes, coméntanos un poco de cuál fue el saldo, me parece que fue bastante tranquilo pero pues usted es el indicado. Muchas gracias. Pues fue una temporada que causaba mucha expectación, esta temporada 2022 porque era un año niña y los años niña son años con récord de ciclones, basta mencionar el 2005 que nos regaló dos aquí para el estado de Yucatán, a Emily y a Wilma que destrozó Cancún. También en 2020 que tuvimos la expectación de cinco ciclones aquí solo en Yucatán, pero afortunadamente hasta 21 ciclones se pronosticaban, pero afortunadamente pues estamos concluyendo con solo 14 ciclones con nombres, es decir que alcanzaron la categoría de tormenta tropical huracán. Esto es el promedio, 14 es una temporada promedio de lo que se había pensado que sería una temporada alta, entonces eso es muy bueno, pero además de estos 14 que se formaron pues no tuvimos ninguna afectación en el estado, tenemos un saldo blanco. Excelente, un saldo blanco luego de que como decía había una expectación de ello, los dos años anteriores habíamos tenido la presencia. Veníamos saliendo de dos años con afectaciones, cinco en el 2020 y Grace, el huracán Grace en el 2021, pero este año no, pero si nos sirvió, nos sirvió para avanzar más en la cultura de prevención, al no haber desastres nos podemos dar más pláticas, hacer más reuniones comunitarias, estrechar los vínculos como nos ha distribuido el gobernador Mauricio Vidal Rosal con los otros órdenes de gobierno, con el ejército, la marina, la guardia nacional, otras dependencias del gobierno del estado como la CEDESOL, la Secretaría de Salud, las coordinaciones municipales de protección civil y los propios ayuntamientos. Entonces, sí fue un año productivo, pero sin que haya ninguna emergencia, ningún desastre relacionado con un ciclón tropical, solo lo cotidiano de las lluvias de temporada. Y es que hay que reconocer que Yucatán ha crecido mucho en cuanto a la cultura de protección civil, hay que recordar hace muchos años cuando llegó el huracán Gilberto, cuando de alguna forma nos agarró sin que nos preparemos, pero pues los años han pasado y la gente ha aprendido que cuando hay un huracán, cuando protección civil da una alerta, la gente toma sus precauciones. Sí, así es. Yucatán tiene una gran cultura de protección civil, de prevención, pero además con los cinco ciclones del 2020 y con el liderazgo del gobernador se demostró también la resiliencia del estado. O sea, con pandemia, con ciclones y pues con todo lo que conlleva este tipo de situaciones, pues se pudo salir adelante. Desde luego, gracias a que el trabajo en equipo que se hace entre el gobierno en sus tres órdenes y pues desde luego la población. Y yo creo que precisamente es buen momento y esta oportunidad para agradecer desde luego estos espacios que nos brindan por Eclipse. Con mucho gusto. Siempre estuvieron pendientes, desde luego a todos aquellos que estuvieron pues escuchándonos a través de este medio, pero sobre todo, como acertadamente comentas Norma, por la confianza que tuvieron estos pronósticos en estas alertas que difundimos. Y ya hay esta cultura, indudablemente la gente toma sus precauciones, escucha protección civil y está muy pendiente de los colores que dicen ya estamos en verde, que en naranja, que amarillo y están muy pendientes. Ya concluyó este miércoles, concluyó esta temporada de huracanes y pero estamos también en medio de los frentes fríos. Nos desea usted que ya han avanzado algunos frentes fríos. ¿Que iniciamos cuándo? Sí, la temporada de frentes fríos comenzó en septiembre, ya tenemos desde el momento 11 frentes fríos. De hecho, pero así como tuvo características muy curiosas la temporada de ciclones, también la temporada de frentes fríos se está portando de forma un poco atípica. Se han estado estacionando, entonces al estacionarse, el frente frío es una pared que divide el calor de la masa de aire frío que lo impulsa. Y pues la nubosidad, las lluvias, entonces al estarse estacionando como está ocurriendo, nos cae la lluvia, sobre todo porque se disipan antes de entrar, nos cae la lluvia pero no llega el frío. Entonces, vamos a ver, ahora sí que dejando un lado lo técnico y científico, vamos a ver si desciende la temperatura como cada año el 11 de diciembre, que hay llovizna siempre en el día en que se realizan las... Previo a las... Al 12, sí. ...es aquí del barrio de San Cristóbal. Claro. Y, este, pero pues sí, ya viene la parte fuerte. Ahora sí, regresando a lo técnico, son tres frentes fríos en promedio que nos afectan cada año. Cinco en enero, que es el pico de esta temporada. Exactamente. Entonces, hay que esperar que podríamos estar pasando días fríos donde la gente tiene que cuidarse, llevar sus chamarras, sus abrigos, estarían bajando las temperaturas, pero podría no suceder, porque ya decía usted que viene una temporada típica. Sí, pero desde luego ya va a empezar el invierno, sí hay descenso de temperatura, es muy importante también saber que en nuestro estado, característicamente en nuestro clima, podemos tener un mediodía con calor, una tarde cálida, una noche fresca, pero un amanecer frío. Esto que trae afectaciones de las vías respiratorias, hay que estar muy pendientes de eso, hay que tener a la mano la chamarra, la cobija. Si sale o está a las 7 de la noche y va a regresar tarde, aunque sienta calor, lleve su suéter, porque muy probablemente va a necesitar abrigarse. Y también en la casa hay que tener a la mano la cobija, evitar corrientes de aires, la chamarra, la pijama, como acostumbremos, protegernos de estas bajas temperaturas cuando sea el caso. Y a las personas del mar, a las actividades marinas, pues están muy pendientes y coordinados con la capitalía de puerto para dar los alentamientos cuando se prevea marejada, oleaje o alguna situación que provoque el cierre de los puertos. Claro, que los hombres del mar sepan en qué momento no pueden salir ya a realizar sus actividades debido a estos frentes fríos que provocan este cierre de puertos. ¿Algo más que desea agregar, don Enrique Alcocer Basto? Pues reiterar mi agradecimiento a este espacio, mi agradecimiento a las personas que nos siguen, arroba Procibi, son nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Y pues desde luego decir que 911 es el teléfono de emergencias y que estamos muy al pendiente con la instrucción del gobernador Mauricio Vidalosal para atender cualquier contingencia y para difundir la información que tenemos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted por estar con nosotros aquí en Grupo Eclipse, le agradecemos que nos dé a conocer un poquito de este gran trabajo que realizan dentro de Protección Civil. Gracias, don Enrique Alcocer Basto, titular de Procibi. Radio, prensa y televisión streaming.